Aquí están los sabrosos mellizos. Somos un par de mellizos, puro sabor campesino. Mi nombre es el fiel santo, y a mí me llaman Domingo. Y traemos el sabor, el aroma y calidad. Ay, ay, el café Santo Domingo. No nos llames separados, porque andamos un timingo. Cuando usted quiera café, pídalo. ¡Santo Domingo! Domingo, café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Producto de Industrias Vanileja.